Bueno, si usted tiene en casa algún producto electrónico en desuso, nuestra compañera Carla Atencio nos va a enseñar cómo hacer para reciclarlo de forma correcta. Hola Lorena, ¿cómo estás? Creo que todos tenemos en casa algún residuo eléctrico, electrónico que ya tenemos en desuso. Por ahí una licuadora que se malhoró, se estropeó, bueno ya no la llevamos a arreglar, compramos otra y se ha quedado allí. ¿Qué pasa con todos estos residuos? ¿Cuánto produce en nuestro país? ¿Y a dónde van a parar? Porque en realidad yo no sabía que hay tantos elementos que se pueden rescatar de estos implementos. Pueden darles una segunda vida a través de un reciclaje electrónico. Estamos con el señor Carlos Martínez de Recolect porque algunos de estos equipos que acabas de ver los hemos recolectado justamente en Latina, en nuestra casa, para poder traerlos y poder conseguir un poco más, un apoyo para el medio ambiente. Señor Martínez, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito. Estamos muy contentos de esta alianza que estamos construyendo con Latina. Hemos realizado una campaña de acopio de RAE, no solamente de lo que genera como empresa, sino de sus colaboradores de todas las áreas de Latina. Y hoy estamos acá en la planta de valorización de Comitel, que es una planta de tratamiento donde van a llegar todos estos residuos en buenas manos para ser reciclado y aprovechado. Los componentes que tienen que recuperarse y los componentes peligrosos se van a disponer de forma adecuada para evitar la contaminación y la afectación a la salud. Carlos, si puedes acompañarme para mostrarles un poco qué es lo que se hace aquí, las cosas que se sacan. Quizá a veces vemos los equipos cerrados y no nos imaginamos cuántos elementos están dentro. ¿Cuánta de esa basura, digamos, se produce en nuestro país anualmente, grosso modo? Perfecto. Según el Ministerio del Ambiente, aproximadamente de forma anual se generan más de 200 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lamentablemente todavía menos del 4% se están reciclando de forma adecuada y estos residuos están almacenados actualmente en los hogares, en las empresas, en las instituciones públicas. Y justo estamos aquí en una empresa que promueve la minería urbana. ¿Por qué minería urbana? Porque de acá recuperamos materiales como cobre, aluminio, fierro, que pueden volverse a utilizar para fabricar nuevos productos. Y los contaminantes como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, retardante de llame en plásticos, se van a disponer de forma adecuada. Muchas gracias, Carlos. Estamos también con Anaís Román, ella es de Comintel. Cuéntanos un poquito, Anaís. Nosotros estamos sorprendidos por el trabajo que realizan aquí. Es casi así como de laboratorio. Van separando, ¿no? Van separando lo que se va encontrando. Sí. Comintel es una empresa especializada en la valorización de residuos, especializada en RAE, en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que comprende básicamente en nuestra actividad es realizar la separación de estos componentes aprovechables y así apoyar al tema de la economía circular. Claro. Muy importante porque a veces estos equipos por ahí que los dejamos en la basura, se los lleva el chatarrero, ¿no? Y finalmente pueden acabar incluso en nuestros ríos, en nuestros laguitos y contaminan, generan otro tipo de contaminación. Sí. Comintel se encarga de que cada componente, tanto peligroso como no peligroso, tenga un buen destino y el destino adecuado, ¿no? Normalmente estos suelen llevarse de manera irregular a lugares, a ríos, a parques, pero si lo traemos a Comintel pueden observar que de manera podemos aprovechar al máximo estos componentes. Este, aprovechables y los que no son, los que son peligrosos, llevarlos a un relleno de seguridad, ¿no? Que cuentan con los, con los estándares para poder, este, llevar los residuos y almacenar residuos peligrosos. Muchas gracias, Ana. Y entonces ya lo sabe usted también, si tiene estos residuos en casa, pues hay que buscar la manera adecuada de llevarlos a los depósitos y quizá, ¿por qué no? Lograr que sean parte de esos elementos para poder ser reciclados. Regresamos con ustedes. Y tenga mucho cuidado.